es muy grande todos todos con todos con vos tu falta tu falta el chiquitito todo bonito yo te podrán reclutar que ya son admin también tú eres el miembro sucio tío dónde está tu colega ya está espérate que te dé al min que está por el trate que te dé al min que si no no voy a guardar las bolas pero imagina que esta gente ahora vuelve y se encuentra esto tío pobrecillos el rojo y si puede venir para llevarte unas cositas y la guarda de la a ti a ti para que lo guarden en la nieve aquí no es la de la puerta de la zona no y necesito comida tío las dos son automáticos yo creo que es un segundo pero a mí no tiene base en 20 15 por la boca bien ahora que dicen que era falta curar a las gafas Tiene comida tío tío Tiene comida tío tío Van Comida Los NPM han venido Que vienes Tenemos una Se las ha comido Sus dragones estas que hayan medio muerto Dicen que haces? Enfermo? Hay muchas torretas No ya ya Lo bueno me da un tanto que hay mas torretas Si si hay muchas Te estoy viendo Hay enemigos a la vista Estoy volando yo aquí con un chisme morado Cuidado que hay uno con un dragón por ahí Escargando Towa No se que es quien aquí No pero tu vas a ver todos verdes No te preocupes que tu vas a ver todos verdes Pero tu el que no vea verdes enemigo Ya ya porque tengo uno detrás de mi culo Pues ese es el enemigo Pues ven para acá Espérate te lo digo En la segunda isla En veinte quince mas o menos Se nos va a ver hay un giga Hay un giga y un dragón Voy a buscarlo Venga a tanquear No necesito Hay torreta por ahí Hay un diamante Si 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 hay Igual hay treinta y eh Y en la base esta hay hay Y en la base esta hay hay Y en la base esta hay hay Mirad 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 Sin piedras Vale voy 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 Normal bajo la ballesta ahí de pelado Tu avanza Si como si se pudiera Si como si se pudiera Hombre mira balleta yo Bueno Y ustedes mangando ahí cosas ya cabrones Aquí hay mucha torreta a la derecha eh No acaba acaba No hay muchísimas torreta Vamos No hay miedo No hay miedo La en la X ¿Quién es la torreta yo y yo? ¿Quién es la torreta yo y yo? Ah no Seguramente ya No 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 Melón Esta es la gentabi Towa Esta es la gentabi Al... ¿Quién es este? Al Towa Ven para acá Towa Uy yo 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 Uy yo vou yv yo Uy yo y vienen una mierda T unbeluena TQ1 está loco eh ¿Quién es este? Tsi le ha hecho una boguera Jeju jeju Le mía 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 mami ¡Nuende esta tú ya! Ah Intelu Polla Metal Dragon Dragon Hostia hostia tu watch Como estas loco es tu what eh Regirementazaos ha puesto nervioso ... ¿Qué tal Balcanqueo? . Ahí va, ahí va, esto nos acaban de hacer giros, ¿eh? Normal, son automáticas Que viene, 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 viene Montaos Nah, ya no Vamos a intentar y piquear el tonto Que va, que va, que va, que va Preparate, prepárate Voy, voy, voy Mándonos al final Él tiene que parar a por esta Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Eh, eh, pare, pare Lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado, él, lo ha matado ¿Está en otra guerra, Ramón? No, no, si sigo, le puedo dar ¿Cómo hace eso, tío? Que un profit, eh Jooo Ahora, ya le puedo encontrar Ahora voy Ah, mira, tiene dos priegos, este chaval Si, hay una trayecta Se me ha matado, eh Ahora voy a matarlo Y ahí hay un vicio en el agua Es de nosotros, ¿no? Si, si, si Es mi mala agua Es mi mala, es mi mala O sea, putos, putos lobos, pesados ¿Qué pasó? Rip, te ayudo No sé, no, no, ya está No se lo esperaba el chaval este No se lo esperaba el chaval este Quiero recuperar, hay metralletas Donde quiero coger yo mi luz En la que he tirado Que vuelva a tanquear Seguimos, ¿no? Ya el chaval este no molesta Se tira un cohete Se tira un cohete eso, ¿no? Y... salió el U como si fuera un C4 Desde abajo, claro, desde abajo Ah, si, le estoy viendo al friki Pues no le queda ni nada para hacer esto El tonto ha subido, eh ¿Donde? 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 ¿De fragmentación? ¿Pero es donde están? ¿Tonto? Ah Pues que creo que me meto, eh Que me meto en el friki Si no, pues soy yo Me voy a dormir Toma, aquí estoy ¿Donde estás tú? En el agua Es que no puedo bajar más Alas, alas, no, no Por arriba, por arriba Wait Oye, 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 oye Me tengo que pasar el B, ¿no? ¿O qué? Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro Ah, vale No, no lo veo, ¿dónde está? ¿Porque se ríe? ¿Porque se ríe? ¿Dónde está el shooter? No lo veo ¿Dónde está el shooter? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Supongo que no lo he matado No, creo que no lo he matado No, creo que no lo he matado Creo que no lo he matado Creo que no lo he matado No, creo que no lo he matado Aquí, aquí está el shooter Aquí está el Dani Aquí, ¿ves? Vale, vale Aquí no me sale el nombre Yo lo cubro, yo lo cubro A ver, ya te lo cubro Yo lo cubro Yo lo cubro aquí Oye, ¿Tanés jugo o qué? Sí, está curando ese Pues ya No, espero que este es capaz de Le lanzar una granada para arriba Y comérmela yo No No le cae No le cae Decae esa bolsa que hay ahí No diga ¿Tanés jugo? ¿Que está enemigo? Pues se siente Ah, ese es el tío ahí, ese Espera Me mata que es No, aquí me dan las plantas No me gusta Espera ¿Alguien quiere mirar pintura de la rosa? No. Ahora mismo no... No busco el plano. Ahí va la B. Que va, es planta X. ¿Y este de planta? Oye, como taquea el espejo, eh. El chaval... En el medio de la pillao. 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 Que no está parqueando por ahí que oigo bala. El chaval... Oye, es que ya es la de... Buen vídeo, buen vídeo, cámara, buen vídeo. Hay plantas por ahí que no se vende, no se vende Quiero ir a por mi luz y no me van a dejar las plantas ¿Dónde está? Ya se lo está largo El dragón esqueleto que estoy volando con él El dragón esqueleto de quien es? El dragón esqueleto El de Whitechick ¿Me veis ahora? Entra, entra Lo tengo debajo de luz En el agua Vete al agua Vete para aquí Y le sirva a esta muy cerca Hay una planta En seguimiento muy bajo Hay una planta X ahí que no me deja abrimarme Si, sobresale la cabrona Es que es normal Lichando ¿No? No, vale, vale Te voy a quitar esto de aquí para que no te molesten No, 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 voy a ir a tratar la plantas jajaja ¿Qué galgalo haces? Oye, teni... Y si se engran a la primera para romper el metal del aquí Ya termino Eh, me da la danse Gracias, gracias Gracias por ver el video.